No, con 31 ganan, en 30, cuidadito dije que ganó. Bueno, la palabra de hoy, disculpas, a veces estos segmentitos, Cecia, lo hacemos para que todo el mundo se relaje. Para que amanezca con buena actitud. Así es, que no amanezca en brecado, pues, o en brecada. Y que si andaba en brecado también sonría. Nosotros hablábamos ayer. No, con esto se desembreca. Mira, ayer mucha gente nos decía. Bueno, insúltenos a nosotros, pues. Sí, mucha gente nos decía. Insúltenos a nosotros ahí en su mente. Ayer nos decía. Ríase de nosotros. Díganos a los que quieran. Pero si usted se relaja, nosotros vamos a sentir bien. Saque su frustración. Sáquela. Manifiéstela. Bueno, yo le iba a decir, pero ya a cambio de que me van a insultar. No. Que vaya a ver al espejo y se insulte solo. Oiga. Porque nos van a insultar a nosotros. No, pero yo le voy a decir algo. Es cierto. A cambio de que usted va a aceptar que a alguien le ven a insultar de la nada. Que se desahogue sus frustraciones con usted. No, yo sé. Hay gente que nos mira. O la mira y dice, ya están esas hurracas. Lo que digo, ya están esas viejas parlanchinas. Ajá. Ya están, que se las tiran de gran papada. Y comienzan. La santa y la diabla. Es como nos decía ayer, que ayer la gente en la calle se burlaba de nosotros. Y me decía, ajá, diabla Carolina. Reprenda. ¿Por qué usted se identificó? No, porque es que como ayer, don Eduardo, eso se hizo viral, se volvió tendencia. No se imaginen cuántas páginas de TikTok, todo lo que abordamos ayer, lo pude ver. Es que son realidades. Eso fue viral. Son verdades. Y su consejo del 2024, mucho más todavía, que las mujeres deben de ser agresivas. Entonces, mucha gente ayer que me encontraba. Pero no, no de golpe. No de golpe, sino con su pareja. Bueno, ya cachimbean las mujeres a los hombres. De loba. De loba, que tiene que ser una loba, seducción, amor, fuego. Una leona, una leona, sí. No se ha enviado la leona cuando camina, ¿cómo le hace? Usted póngase en cuatro y vaya y avance y camine. Haga algo, haga musarañas. Mire, entonces la gente me decía ayer, don Eduardo. Ya doña Miriam me dijo, yo ya practiqué. Yo ya soy loba, doña Miriam. Ah. Sí, ya dejé de ser gata. No, ayer muchas mujeres me decían eso. Don Eduardo me dio un gran consejo, ¿sabes? Muchas mujeres con las que conversé me decían, tiene razón. A veces nosotras no nos damos cuenta. Báñese. Báñese. Ya que se, mire, ve. Hay mujeres que ni, 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 ni. Ni aquí se. ¿Los sobascos? Los sobascos. Se depilan. Los negros ahí, ¿no? No, hay que depilarse. Ajá. ¿Verdad? Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Primero por uno para sentirse bien, ¿verdad? Y también para grabarse. Y para andar aseado no se ocupa billete. Claro que no, para ser aseado solamente es una condición de quererse. Así es, una condición. Mi mamá decía, si usted no tiene desorante, ponga el limón. Y además de eso, también se pillese en la boca. Sí. Se pillese en la boca porque si va a besar al marido, lo va a despedir usted. O a la inversa. Y no es con claco, no es con cloaca que se despide. Sí, uno tiene que agarrar su relajión. Dejé de ser hippie. ¿Cómo hippie? ¿Sin bañarse? No. ¿O cómo? Son las seis de la mañana. No. ¡Gol!